Hola, ¿qué tal? Feliz mañana para toda nuestra audiencia de Pemex Televisión. Encantadísimo de acompañarles desde ya una emisión más de Hoy es Noticia, desde nuestro centro de información en San Cristóbal, capital del estado Táchira, en el occidente de Venezuela. Un fuerte abrazo. Hoy es jueves para estar bien informados. Ya nuestro equipo periodístico, técnico, operativo está listo y dispuesto para ofrecerle la mejor información. Desde ya, saludos a nuestros internautas a través de www.pemextv.com.be y desde nuestra aplicación, desde su dispositivo móvil, el cual es la ventana perfecta para que esté bien informado. Desde el link de noticias, desde el link de la radio en alta definición y, por supuesto, desde el link de televisión para acompañarles. Vamos superando ya los 10.200, 300 seguidores en Twitter. Vamos subiendo, vamos creciendo. Gracias por su preferencia a través de Pemex Televisión. El día de hoy, invitada especial. Realmente, el Táchira está despiestas en Galana para recibir a todas las seccionales del Colegio Nacional de Periodistas en esta justa deportiva que reúne a los atletas que vienen en alta competencia a disfrutar de unos días de competencia, de intercambio, que realmente es muy importante. Está en nuestra redacción la licenciada Sandra Rondón, quien es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Táchira. Y nos agrada muchísimo que nos estés acompañando. Sandra, está todo listo, todo preparado, un objetivo con mucha emoción. La organización, la directiva de nuestra seccional dispuesta para ofrecerle lo mejor a todos nuestros colegios periodistas del país. Bienvenida. Gracias. Sí, efectivamente, ya tenemos todo listo para los 15os Juegos Nacionales de Periodistas, que por vez primera se realizan en el Estado Táchira. Y, bueno, más de 18 delegaciones que asisten a esta actividad deportiva, más de mil periodistas de todo el país. Y, bueno, por primera vez, la delegación del Estado Táchira va tan amplia por... superan los 100 atletas. Eso es para nosotros, como decirlo histórico, porque es un récord que primera vez en el Estado Táchira asisten tantos deportistas. Y de ahí tenemos todo coordinado. Está previsto hacer la inauguración en el gimnasio cubierto Arminio Gutiérrez Castro a partir de las seis y media de la tarde. Vamos a tener una actividad por una hora y media. Luego de allí, la sede del Colegio Nacional de Periodistas del Estado Táchira, donde vamos a tener la noche típica, donde nos va a acompañar en el día de hoy el doctor Luis Hernández Contreras. También nos va a acompañar la periodista Rosaluz Hernández. Y nos va a acompañar el camarita de Llano, quien es hijo de la periodista América Zerraute. Y también nos van a acompañar el grupo Eufonía, que allí está el hijo de la periodista María Teresa Amaya. Así que todos en familia, pues vamos a disfrutar de una actividad bastante... muy excelente, para el disfrute de aquellos colegas que nos visitan de diferentes estados del país. De las 26 seccionales del país, están asistiendo 18 delegaciones. Bueno, hoy el Táchira es noticia. Y bueno, estamos haciendo estos juegos nacionales de periodistas con el apoyo del gobierno regional, con el apoyo del gobernador José Gregorio Vielma Mora, donde estamos realizando esta actividad deportiva. De verdad que nos sentimos muy, muy agradecidos. Y bueno, sobre todo, este momento de compartir, de hermandad, de amistad, donde intercambiamos ideas, donde vemos a los viejos amigos. Y bueno, todo eso es importante. Y cada día vamos a tener actividades culturales diferentes. Es decir, el día viernes vamos a tener la noche bailable, donde vamos a tener la Orquesta La Papel, y vamos a contar con varios grupos que nos van a acompañar. Sí, entrada libre. Viernes, a las... Viernes, a partir de las 8 de la noche. Ok, para irnos programando. Sí. Los juegos inician, comienzan hoy, hoy es la ceremonia inaugural. Hoy, ajá. Hasta... El día 12 de octubre, que es lunes. El lunes, ok. Allí vamos a estar. Y bueno, entonces, hoy por lo menos vamos a tener la actividad noche bailable, mañana es la noche bailable, donde vamos a contar con la Kai Rodríguez, una chica que canta muy bien. Caterine, también, que canta maravilloso. Estas son las personas que nos apoyaron a nosotros hace dos años en lo que eran los Café Concert. Entonces, los Café Concert, pues, ellos ahora nos van a apoyar. El día sábado vamos a tener la noche cenefista. Allí un colega de cada estado, pues, va a interpretar la canción. Sí, entonces, de allí, pues, un jurado calificador va a elegir el ganador. Y bueno, por el estado de Táchira, pues, nos va a acompañar el colega Williams Amaya, que lo tengo en mi frente. Este es primicia. Entonces, bueno, eso es importante. Y el día domingo vamos a tener la noche cultural, ¿no? Con gran variedad de actividad. Nos alegra muchísimo. Está con nosotros la licenciada Sandra Rondón, secretaria general de la seccional Táchira del Colegio Nacional de Periodistas. Más detalles de lo que va a ser estos Juegos Nacionales, decimoquintos Juegos Nacionales. Hay mucha expectativa. Están muy contentos todos los periodistas de estar aquí en el Táchira, porque sin duda alguna la programación está dedicada al compartir, al entretenimiento. Y es importante que ustedes también nos acompañen en cada uno de nuestros eventos. Una pausa y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!